Bueno, pero yo quiero comprar queso. Entonces, eso que usted le ha dado ahí, quizás se lo voy a pedir y me fui a la tortilla. ¡Ve! Va a querer que el día de la quiera. Y bueno, señores, estamos acá en un video más en YouTubero Salvadoreño. Te saluda Chepe Tuber y el día de ahora acompañado de... Diego. Mira, fíjate que hemos visto una señora que andaba vendiendo en un canasto. Está sentado por allá. Y queremos ver a ver qué vende y si la podemos sorprender. Así que quédense con nosotros. Bueno, amigos, como dijo aquí Chepe, el buen Chepe. ¿Qué es? Que encontramos a una emprendedora aquí que vamos a ver si la podemos sorprender. Así que acompáñame. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué vende, madre? Nada. ¿No vende nada? No vende nada. Tortillas llevas. ¿Tortillas llevas? ¿Para comer usted? No. Vendiendo tortillas estaba bien impuesto. ¿Vendiendo tortillas? ¿Con qué ahí? No, hombre. ¿Qué? Solo las tortillas, nada más. Ah, tú. Yo pedí que fruta andaba. Yo dije, le voy a comprar frutita. Nada, yo tengo una piña que he comprado ahí. Bien caro a las piñas. Mire, cuánto peso las piñas. Cuatro pesitos. ¿Y qué vas a comer? O sea, que usted trabaja echando tortillas ahí y vendiéndolas. Ah, mire. Sí, pero acá piña y el chón. Sí. Vamos, a ver. Ah, la piña. Sí. Ah, no mire si está grandota, ¿verdad? Cuatro dones. Está caro, va. ¿Qué te la costaría? A ver si debe ser buena. No, es de dulzita porque yo compré un pedazo así de estelar. Ah, mire. Bien dulzita, ¿eh? Bueno. O sea, que esto es lo último de tortillas que le ha quedado ya. ¿Cuánto hace la tortilla al día? Yo hago cuatro medios, cinco medios. ¿Cinco medios? Cinco medios. Pero son un montón de tortillas, pa. Son un montón de tortillas. Miren, ¿qué le pasa a la manita? Ah, a mí me asaltaron. ¿La asaltaron? Este puñón. Este que tengo aquí es así. Sí. Ah, qué barbaridad. Y aquí en el barco, tengo tía morado. ¿Y ya se anda con ese gran guacalón? Ya ves, te voy a decir, yo no tengo quien me diga tomar estos pinceles. Solamente yo, que no me diga con ese gran guacalón, me vengo a pata de la actividad del Cedral. ¿De dónde? Del Cedral. ¿Y aquí cuánto estamos del Cedral? ¿Unos 10, 15 minutos caminando? No, yo que no puedo caminar ligero o media hora. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sabe que todos los días usted cuánto camina? ¿Para vender todas estas tortillas? Yo no camino, yo voy para el puesto. Yo tengo puesto ahí, por donde para las motos. Ah, ¿y ahí vende? Sí, ahí tengo la plancha. O sea, que esto los hizo traído de su puesto. Sí, de esto, que me ha sobrado. Pero miren mis tortillas. Y el porjero. Ella. Mire, ve. Yo acabo de terminar. ¿Miren? Pero bien calentito. O sea, ahorita lleva a descansar a la casa. Sí, miren. Mire cómo está. Sí, bien calentito. O sea, que están acá de charas de poquito. Sí, o sea, de poquito voy terminando. O sea, que aquí le dan chancecito donde echarse el... Sí. O de echarse ahí la sentadita. Sí, está de sentadita choqueando. Estamos chambreando con la choque que hubo ayer. Ah, hubo choque aquí. El motorista se murió. Ah, de verdad que aquí fue. Ahí más adelante. Allí más tenemos que comprar. Ahí está el pico aquel. Sí, donde está el pico aquel. Ajá. Pobrecito el muchacho. Pobrecito. Le paga que era muy loco. Y esa tortilla que se vende aquí, no la vende. Sí, yo quiero que la tortilla guste, porque viera que... Queremos una colita de tortilla. Mire, ¿y cómo les favora? Cuéntame. ¿Cómo les favora? Me va a ver ahí en algún lado ese. ¿Cómo les favora en la venta? Mal, porque se ha dofiado, he dejado las tortillas. No, hombre. ¿Y por qué andan dofiado? No, no, qué voy a hacer. A ver si me fíen el maíz a mí también. Pues sí, que es un problema que no podemos andar fiando. Sí, pues sí, tomo, tú voy a hacer. Yo no tengo quien me diga tomar estos cinco pesos. Sí, sí. Yo no tengo hijos. De verdad. No tiene hijos. O sea, que usted va comiendo y todo lo que va haciendo de las tortillas. Pero vaya, ¿es suyo el negocio o le trabaja alguien más? Suyo. Suyo. ¿Y de ahí le sale por los frijoles o no le sale por los frijoles? No, hombre, usted es el mascarito. Usted. Todo lo que estoy diciendo le va a salir ahí. Se ve que el quintal de maíz vale 24. ¿24 o qué? 24 dólares. ¿Y compra cuántos quintales? No, yo no compro quintales, yo por medio. ¿Medio o arroba? No, medio. ¿Medio o cómo? ¿Y de eso va trabajando día a día? Bueno, sí. Él es contigo, ni ahí me viene a pasar todos los días. ¿Y él le compra también tortillas para almuerzo? No. ¿Quieres tortillas de verdad? No, no, yo sí quiero tortillas. ¿Qué te veía pechito para piensa que me venden? Me venden mi dólar de tortillas. ¿Cuánto ando hay de tortillas? ¿Cuánto le quedó de tortillas? De un dólar. Este es un dólar de tortillas. ¿Y eso fue lo que le quedó de tortillas? ¿Es un dólar? No, aquí tengo más, pero es el cargo. ¿Qué es el cargo? Sí, es el cargo. Ah, ya me dejó así tortillas a mí, entonces? Ahí le va a dar él. Solo observe, le pase el escáner. No. ¿Cree usted que este muchacho me va a dejar tortillas? ¿Cómo no? Sí. Mire, entre ellos dos me van a comer ese dólar de tortillas. ¿Y las mías? ¿Y las de él cómo le va a hacer? No, no, no. Esas de él que le han encargado ni se las van a comprar. Ya va a ver. ¿Con caro en las puertas? ¿Segura? Sí. ¿No dice que es el cargo? Sí. ¿Con esto cuánto sería? ¿1,50? Porque son. Ah, vaya, vaya. ¿Y cómo le va a hacer si el que se las ha encargado le pide las tortillas? Ah, si ayer le llevé a detener. ¿A detener? ¿A detener todavía? Eh, como son algo grandes. Mirale las tortillas. Bueno, ya viste, por favor. No, mira, así es. ¿Y ves? ¿Qué? Algo, algo grande. Yo las veo, yo las veo grandes. Más o menos las veo yo. Algo grande. No, briegue usted. Algo grandecita, chiquitita. ¿Y por qué las? Eh, usted así las quiere. ¿Y por qué las hace tan pequeñas? De los viejos. ¿De quién las quiere de las que son de dos por las foras? Como que es para taco o las quiero, dígame. No, la racita no te a dolar, ve. ¿Y estas cómo son? A cuatro por las foras. Ah, pues por eso es tan chiquita. No, pero no. Pero no va a mentir hasta el tamaño de cabal para que quepa. Miren, un pedacito de queso, ¿verdad? Yo que también calientita. No, pero eso es lo que ves. Y aquí donde puedo comprar que se llama? Porque, fíjate, le vamos a comentar, ¿va? No hemos almorzado todavía. Ajá. Esto es, ya que la vimos que está ahí. Anda con las tortillas, digamos, a ver si. Aquí atrás han dejado 200, porque ya no tengo que hacer. ah bueno 150 de los que te la sociedad y el cuaderno y blanda y para no entonces y como a llegar voy a cobrar y no me paga mañana para aquí pero yo quiero comprar que eso es lo que usted le ha dado ahí quizás lo voy a pedir y me hacía las tortillas no no cambia usted anótenme mejor y mañana nos vemos a esta hora también y le pago las tortillas y me está diciendo que no hay yo de todo mire pues entonces me va a notar o no y así compré que esto ya se muere 1.50 le voy a ver 2 le voy a yo mañana 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 mira chepe que si le pegamos las tortillas bueno para el tiempo nos va a dar fiado no hacía hablando serio nos va a dar fiado no porque me ve mal la gente no porque no lo conozco vaya mucho gusto me llamo ulice lópez lópez soy el camarero ella lo conoce ya me conoce me puede dar fiado no 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 a la puta a mí no me da fiado el maíz y no dijo que se da fiado pues no me da fiado el maíz y no dice que da fiado pues yo lo hubiera ya lo hubiera pagado para que me den más va y cuánto va a pagar el maíz y de ahí le dura para cuánto en un día lo vendo en un día vende eso pero le sale por lo menos yo pegar a la cárcel la navidad y algún guacal me va a dar por haberle comprado pero me va a dar manta entonces ni va a llegar ahí al puesto va pero va a llegar y está la verdad y donde queda el puesto allí allí le paran los motos le paran las motos si allí por el parque pildo ah en nejapa ah por ahí se pone ahí allí donde para la 109 pero miren te voy a decir algo no sé de que hay un día nosotros somos de un canal que se llama de un centro obreño perdón no he escuchado de nosotros un trío de locos que anda por ahí un trío de locos ajá miren él tiene cara de locos miren miren los viembas miren primero a diego ajá que cara le mira le mira cara de locos o no cara de locos yo soy el único sano aquí verdad el más bonito él es el más bonito vámonos muchachos hay que mirar la mascarilla le ayuda mucho quitarte la mascarilla no no ponétela 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 vaya a ver ya lo vio feo no te lo va a decir ahí nosotros somos un canal que apoya a los emprendedores es usted una mujer emprendedora o no como emprendedora emprendedora trabajadora ¿Es una mujer arrecha? ¿Es una mujer arrecha, emprendedora usted? ¿Verdad que sí, verdad? Miren, piense que ahí detrás de ese lente, el que usted está diciendo que ahí me van a ver y todo eso. Hay un montón de gente que le gusta ver contenido como usted, de gente que se gana la vida, porque muchos de ellos se recuerdan de que en un momento anduvieron con usted, ¿verdad? Entonces ellos le dicen, Jason, siempre que tú doyes por ahí y veas un emprendedor, apóyale con la gente. Ellos en los dos pases siempre nos patrocinan y nos dicen, miren, piense de qué. Dale ahí saludos de nuestra parte, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues este saludo va de parte de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros queremos hacer la entrega de esto. Mira. Me miro cara de muerta, de hambre. Miren, ¿sabe qué le admiro? Le admiro que usted a su edad, y aún no teniendo nadie que lo sustente, este hijo y cosas así, usted se gana la vida y no se va por vencido, ¿verdad? No, yo no. Hay mucha gente que ahí anda pidiendo. Porque mira este muchacho, ahí iba pasando cuando me llamó, una pizza me regaló hace como cuatro días. Hace como cuatro días. Sí. Yo solita iba, ¿verdad? Sí, casi. Él le dije, yo como me da miedo pararme, pero sí, sí, porque ya me saltaron, ¿verdad? Sí. Pero mire, así como esa gente que, como la que le hizo el daño de asaltarlo y todo eso, hay un montón de gente así que no se rebusca, que anda buscando haciendo el daño, el dinero es fácil. Usted es un ejemplo vivo que los salvadoreños, salvadoreños trabajadores, reflejan, ¿verdad? El trabajo árduo que hacen para ganarse la justa de la hermana y cada día, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros las miramos y pues esta vez va de parte del canal, ¿verdad? De parte de nosotros la queremos apoyar a usted. Gracias. Para que usted se levante con fuerza y no mendefiando ahí el maicito, para que usted tenga ahí. Y para que tenga, mire, ese dinerito le puede ayudar a usted para que mañana venga y compre ese maíz también. Y pueda seguir, ¿ver? Sí. Trabajando para ver, para su comedito. ¿Cómo se llama, madre? Yo soy María Delia Pérez Cordeo. María Delia Pérez, ok. Cordeo. Cordeo. Bueno. Entonces, así como Doña Delia se gana la vida, así pues muchos de nosotros ustedes se recordarán cuando vienen acá, ¿verdad? ¿Quiénes se recordarán cuando llegaban y iban a sacar con su cocodito, verdad? Yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir. Yo no tengo que ir. No, yo no. Pero por eso nos gusta que usted viene, no tiene que ir en la vida, pero no está esperanzada que alguien venga y llegue, sino que el trabajador. Ustedes, ¿sabe? Con cuantos comencé a echar tortillas. Yo tengo 35 años de tortillas con un cuantillo que me lo regalaron. Con ese cuantillero, ¿no? Usted comenzó. Yo no quiero poderle ayudar y para que usted siga trabajando, luchando. Mire con sus tortillas ricas y son mentiras porque son chiquitas, son de buen tamaño y las vamos a probar, ojalá que me guste. Sí, ese es el maíz, ¿no? Sí, ese es el maíz, ¿no? Sí, ese es el maíz, ¿no? Le va a gustar porque esas tortillas solo se pueden comer porque es el maíz crudo. ¿El maíz crudo? Sí. ¿Y así es más rico? ¿Ese es más rico? Se pone la olla de maíz al fuego. Ajá. Se deja que tantito de herba, allí se baja y se tapa. Se le pone un poquito de herba y el solito se puede. Vaya, mire. Entonces, pero mire qué bueno que pudimos encontrarla el día de ahora y hacer, porque doña Delia fue la oportunada del día de hoy. Pero si usted quiere ser partícipe de esto, pueden marcar aquí al 71-82-20 y decirle, Jason, yo quiero apoyar con este proyecto que tú tienes, ¿verdad? Y así como niña Delia, bendecir otra vida, ¿verdad? ¿Se imaginaba cuando vio este trío de locos que iba a bendecir? No, no, no. Yo miedo le estuve y le digo yo a él, oye, yo no me gustó, o sea, a ver quién era. Y él se fue y me dijo él, porque a mí yo les tengo miedo porque como ya me pegaron, ¿verdad? Sí, me mandaron al hospital. Sí. Yo, yo me vi de bien mal. ¿Handa con temor en las calles entonces? ¿Ah? ¿Handa con temor en las calles? Sí. Por eso es que aquí me estoy sentada junto con él, mire. Tengo que agarrar también otra vez para yo solita. Bueno, no le he quitado más dinero porque ya es casi, ya algo tardecito antes que oscurezca, así que esperamos que esta bendición le ayude y para que usted siga trabajando, oye. En el nombre de Dios soy yo. Con gusto, oye. Vaya, gracias. Así que, esta es una ayuda más que hemos vendado a un emprendedor, como nosotros de Salvadoreño Salvadoreño vamos apoyando desde la Unión hasta Huachapán. Se va despidiendo Chepe, tú eres acompañado de... El Diego. ¿Ya? No sin antes decirle... La puposa se iba a decir. No sin antes decirle, ¿qué? Nos siga en nuestro canal, el YouTubero Salvadoreño. Ajá. Y también puede seguir en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, para que usted siga ahí, viendo qué es lo que tenemos de contenido, ¿va, Chepe? Así es, inscríbete, dale like y compartir. Así que nos vamos despidiendo y nos vamos en el próximo... Video reportaje, solamente aquí en YouTubero Salvadoreño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!